El coordinador del Foro Social para la Deuda Externa, Mauricio Díaz, manifestó este día que el Presupuesto General de Egresos e Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 ya tiene dueño, es decir, ya está destinado para cubrir las necesidades prioritarias y entre ellas está el poder pagar deudas. La discusión que tiene que ver con el mismo presupuesto sea también en términos de los debates que correspondan y que se le pueda dar un monitoreo apropiado para que el gasto pueda ser reflejo de cosas que benefician a la población. ¿Dónde tendría que dar este presupuesto más alto? ¿En qué institución? Bueno, de todas formas el punto concreto es que salud y educación lo son, pero también es cierto que hay otros poderes del Estado que requieren alguna inyección financiera, pero lo que es real es que la mayor parte de ese presupuesto ya tiene dueño y ese dueño es el servicio de la deuda y el pago de sueldos, salarios y jornales y de otros servicios administrativos que llamamos gasto corriente y que es muy pesado. El experto en la ciencia de la economía lamenta que el presupuesto de este año tenga una baja ejecución, por ejemplo, manifestó que más de 33.374.1 millones de lempiras del presupuesto, básicamente lo que se ha ejecutado son para salarios. En las primeras líneas se pudo ver la ejecución desde el 1% hasta el 34%, máximo cuando a la fecha del reporte ya se estaba observando en el gobierno pasado a la fecha que era un 67% al año. Con la primera línea son bienes capitalizables con apenas el 1% y es acá donde está el dinero para reparar los centros educativos, o sea, que se dejaron presupuestados los fondos por el gobierno pasado, pero la inaptitud y pereza del gobierno actual apenas lleva un 1% de ejecución crítico. Bien, que pareciera que no estaban preparados y no pensaban que iban a ganar las elecciones, eso significa mucha improvisación y además de significar muchísima improvisación, significa entonces que no se tomaron en cuenta las previsiones necesarias en términos de quienes iban a ejecutar estos recursos. Pero hay algo que tiene sentido y alguna validez por el lado de ellos, bueno, también ha habido un esfuerzo de algunos sectores para que las cosas no funcionen, pero no podemos estar pensando que eso va a ocurrir eternamente, hace meses debió haber sido parado ese conflicto. Se han saboteado. Se han saboteado. Se han saboteado. Está a la vista. ¿Y qué factores son los que han provocado esta baja ejecución? Bueno, hay unos que son reconocidos por… Díaz Burdet estimó que el presupuesto general del próximo año superará los 380 mil millones de lempiras y que la deuda del país debe tratarse con el Fondo Monetario Internacional para tener la posibilidad de una nueva conversación. indicó que se debe hacer una auditoría la deuda para identificar cuáles pueden ser pagadas y las que deben de definir en términos de tiempo enfatizando que el presupuesto del año 2023 debe elaborarse de manera técnica y transparente en cámara de isa casco para canal 6 informa lily balladares